¿Cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida de nuevo a mi canal. Bueno, hoy vengo a regalarte un poderoso ejercicio como no imaginas. Muy sencillo, como todo lo que yo propongo aquí, pero si lo haces bien, muy poderoso. Pero antes de enseñarte este ejercicio, quiero que cojas una libreta y que apuntes todos los deseos que quieres que se cumplan este año, en lo que queda de año. Es muy importante que no escribas o que no pidas deseos estúpidos. Deseos. Cuando hablamos de deseos, cuando yo hablo de deseos, estoy hablando de deseos que cambien, transformen tu vida y la de los demás. A veces no sabemos pedir, por eso hay gente que me dice, maestro lajas, ¿por qué me ocurre que pido y no ocurren las cosas? Porque el ego a veces pide, 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 pero quien realmente necesita es nuestro yo interno. Bien, una vez que tengas la lista, del 1 al 10, los 10 deseos más importantes que quieres que se cumplan y que además cambiarán tu vida y de las personas que están contigo. De esos 10, vuelvo a repasar si realmente no serán 5 los importantes o 3. Si son los 10 importantes, pon los 10. Pero lo que quiero es que no rellenes deseos por rellenar, como si fuera una máquina automática pide deseos. No, solo aquellos que entiendas que realmente necesitas. Bien, ya los tienes, tienes claro, vale, siguiente paso, coge para cada deseo una hoja y apunta ese deseo como quieres que ocurra con todo detalle. Y cuando lo termines, pon abajo, de hecho ya ha ocurrido, hecho está, amén. Doblas el papelito y así con todos tus deseos. Una vez que tengas tus deseos, lo siguiente que necesitas, por eso se titula este vídeo, fabrica tu caja, cumple deseos, necesitas una caja. Pero no, no puedes una caja cualquiera. No puedes meter tus deseos en una caja de zapatos o en una caja rota o sucia. Estamos hablando de tus deseos, de algo serio y bonito. Por tanto, te pido que cojas una caja y la decores, la pintes. O si tienes una caja bonita que te regalaron, no importa el material, lo que importa es que esa caja sea muy especial porque ahí vas a poner tus deseos. No es una broma lo que vas a hacer. Bien, una vez que tengas tu caja decorada, que vibres con ella, lo que tienes que hacer es cogerla con las manos, ponerla en el chakra corazón y sentir la energía, tu energía entrando en la energía de acá. Y decir una oración sencilla, tal como en el día de hoy, yo, Alberto Lajas, pido a Yo Soy el que Soy que por su voluntad y para el bien y mayor beneficio de todos se cumplan estos deseos que voy a ingresar en esta caja. Amén, 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 así ha sido, amén. Una oración parecida a esta activará tu caja. Es decir, en el momento que has activado tu caja, esto ya no es una caja. Esto es algo que tiene que ver con Dios, con el poder de Dios. Bien, pues ahora lo siguiente es abrir la caja y meter en ella tus papelitos. Cerrar la caja y, muy importante, nunca jamás reveles tus deseos, los que hay en esta caja, ni dejes que en el momento que se cierre nadie la abra. Es decir, esta caja, una vez que se ha cerrado, no se puede volver a abrir porque perdería su poder. Tienes que meter tus deseos, cerrar la caja y ponerla en un sitio especial donde la veas todos los días. Y te aconsejo que encima pongas una vela. Te vas a sorprender cuando a los seis meses o, si quieres, al año, al año, que es como lo suele hacer todo el mundo, es abrir su caja al año y ver cuántos de esos deseos se han cumplido. Te vas a sorprender muchísimo. Más cosas. Aconsejo, si estás en pareja, que los dos, tu pareja y tú, metáis vuestros deseos aquí. Pero, pero, nunca, jamás, ninguno de los dos puede saber el deseo del otro. Son deseos privados. Para que los deseos se cumplan, tienen que ser secretos. ¿Vale? Entonces, si quieres que tu pareja y tú ponen vuestros deseos aquí, lo podéis hacer. Y también, si queréis, podéis hacer una caja de los deseos familiar. Es decir, toda la familia puede meter su deseo en la caja. Pero, repito, ninguno debe revelar su deseo ni ninguno debe abrir la caja bajo ningún concepto. En el momento que se abriera la caja, perdería su fuerza. ¿Cuándo hay que abrir la caja? Pues, tienes que poner debajo de la caja o en algún sitio la fecha en la que la has cerrado. En un año exacto hay que abrirla. En un año exacto. Pero, si se van cumpliendo esos deseos, tienes que ir a la caja, poner las manos y decir, gracias, gracias, gracias por esto que se me ha otorgado. Dirás, ¿por qué esto tan sencillo funciona? Os he explicado muchas veces que la metafísica está basada en el poder del subconsciente. Todo lo que pensamos, todo lo que pasa en nuestra mente es energía. La ley, la famosa ley de la atracción. Esa energía sube arriba, como decía Hermes Trimegisto, y vuelve abajo, pero vuelve abajo materializado en algo. Por tanto, cuando estamos pidiendo esos deseos en esa caja, de esa forma ritualizada, realmente estamos activando el poder de la ley de la atracción para que ocurran deseos. Solo te pido un favor, si se cumple uno de esos deseos, házmelo saber. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.